Esto es Golpe a Golpe, Pequeño Juan y Mr. Tech, los lunáticos, el estándar DJ y Lili DJ en un juego de niños. Déjame contarte hasta que, para que te escondas donde no pueda afecte, te saldré a buscar, te encontraré, para besarte y rendirme a tus pies. Esto es un juego de niños, 1, 2, 3, me pones como un niño, 4, 5, 6, y damos un deseo, 7, 8, 9, 10, yo soy tu niño, quito mi bebé. Esto es un juego de niños, 1, 2, 3, me pones como un niño, 4, 5, 6, y damos un deseo, 7, 8, 9, 10, yo soy tu niño, quito mi bebé. Mi bebé, oh, de sin marín, de dos pingüetas, cúcar, maca, pa' donde se suelta, salgo a buscarla, mejor que corra, o le beso la cachipola. Déjame confundảo, DA, joder, ya no pops, 10, mira, ya no cuento mi bebé. Esto es un juego de niños, 1, 2, 3, me pones como un niño, 4, 5, 6, y damos un deseo, 7, 8, 9, 10, yo soy tu niño, y tu mi bebé. No es un juego de niños Un, dos, tres Tienes como un niño Cuatro, cinco, seis Digamos un deseo Treinta, ocho, nueve, diez Yo soy tu niño y tú mi bebé Te regalo un carrusel Y un dosito cariño así Una burbuja de miel Y un poquito de pollito Si te dejas coer Te quedo mi cariño Y esto si no te dejas ver Ni modo que hacer Déjame contarte hasta diez Para que te escondas Donde no pueda verte Yo saldré a buscar Ya te encontraré Para besarte y rendirme a tus pies Esto es un juego de niños Un, dos, tres Tienes como un niño Cuatro, cinco, seis Digamos un deseo Treinta, ocho, nueve Tienes como un niño Y tú mi bebé No es un juego de niños Un, dos, tres Tienes como un niño Cuatro, cinco, seis Digamos un deseo Treinta, ocho, nueve, diez Yo soy tu niño Y tú mi bebé No me critiquen No me critiquen Porque en el cuerpo es grande Y alma del niño Le colqué a golpe Desde la palma Pequeño Juan y Mr. Tech Más luna Más luna El estándar DJ Pequeño Juan y Mr. Tech Pequeño Juan y Mr. Tech Para la producción Cinco, tres Cuatro, cinco, seis Cuatro, cinco, seis Cuatro, cinco, seis